El movimiento al socialismo apunta a conseguir el 20% del total del padrón electoral para habilitar otro referéndum en cuanto al tema de la reelección. Prácticamente estamos en una carrera política, ¿no? La marcha, la recolección de firmas, los congresos, los ampliados que vamos a ir realizando, eso vamos a ir ya delineando todo lo que va a suceder para el 2019. ¿Cuántas firmas se pretende? Estamos pensando en recolectar solamente en la capital más de un millón de firmas. Bueno, se empieza a recaudar unos 5 o 6 millones, ¿no? Porque solamente estamos buscando el 20% que es lo que se prevé para una iniciativa, para este tipo de consultas, ¿no? Pero si se va a más, vamos a demostrar en esta actividad de que el MAS y PSP está en movilización, que la población está de acuerdo con la gestión de nuestro presidente Evo Morales y adelante con todo lo que vamos a hacer para que él sea presidente nuevamente en el 2019. ¿Aproximadamente cuántos libros son los que pidieron ustedes? Aquí solamente para la capital, para este municipio, hemos pedido 2.000 libros en esta primera fase que nos va a durar 4 meses. Por su parte, la oposición calificó como payasada lo emitido por el concejal del MAS, ya que no correspondería realizar otro referéndum. A nosotros nos parece una payasada lo que está haciendo el concejal San Ginés, hacer una simple carta de solicitud. Otra cosa es que el tribunal electoral cometa una aberración jurídica en querer aprobárselo. No corresponde aprobar ninguna solicitud del libro para una reelección de Evo Morales porque en un periodo constitucional no corresponden dos referéndums por el mismo tema. Ya eso está caso cerrado. No sé por qué quieren insistir en querer recolectar firma para hacer otro referéndum para habilitar a Evo Morales. No corresponde. Ya los mismos del Tribunal Constitucional se han manifestado sobre este tema y no corresponde hacer otro referéndum. El padrón es cerca de 5.200.000 hoy en día en el país. El 20% de eso es más de un millón y pico. Entonces estamos hablando de que el movimiento socialismo no creo que tenga la capacidad de conseguir esa firma. Además que es inconstitucional. ¿Para qué van a conseguir firma si ya la norma y la constitución se lo prohíbe de que se haga otro referéndum para hacer un referéndum por el mismo tema? ¿Para qué van a conseguir firma? ¿Para qué van a conseguir firma? Gracias por ver el video.